Música Me gusta bailar bastante con una mujer bonita Me gusta bailar bastante si señor con una mujer bonita Y oír repicar la suela y ver falda floreaditas Como levantan al viento cuando dan vuelta todita Me gusta bailar bastante con una mujer bonita Me gusta bailar bastante como no con una mujer bonita Y oír repicar la suela y ver falda floreaditas Como levantan al viento cuando dan vuelta todita En esas fiestas de pueblo con arpa, cuatro y maracas Le voy regalando versos a la más linda muchacha En esas fiestas de pueblo con arpa, cuatro y maracas Le voy regalando versos a la más linda muchacha La de la boca rojita, la de las caderas anchas La que tiene el pelo largo alborotado en la espalda La que me dejó un suspiro atravesado en la garganta La de la boca rojita, la de las caderas anchas La que tiene el pelo largo alborotado en la espalda La que me dejó un suspiro atravesado en la garganta La que me dejó un suspiro atravesado en la garganta En esas fiestas de pueblo con arpa, cuatro y maracas Le voy regalando versos a la más linda muchacha En esas fiestas de pueblo con arpa, cuatro y maracas Le voy regalando versos a la más linda muchacha La de la boca rojita, la de las caderas anchas La que tiene el pelo largo alborotado en la espalda La que me dejó un suspiro atravesado en la garganta La de la boca rojita, la de las caderas anchas La que tiene el pelo largo alborotado en la espalda La que me dejó un suspiro atravesado en la garganta